En tus ojos tengo una razón para soñar Es una eternidad Sintiendo como el tiempo ya no existe junto a ti No pienso demorarme mucho Ay, demórate todo lo que quieras A lo mejor hasta te ligas un nuevo enamorado No, no, eso es lo que menos necesito Adiós, Clarita Adiós Ciérame, no te hagas Bueno ¿Cómo estás, güerito? Soy yo ¿Qué pasó, Clarita? Estoy contentísima porque Paloma ya no está tan triste como estaba ¿De veras? Uy, ya salió dos veces Primero fue al puesto de flores a ver cómo anda aquello Y ahora se acaba de ir otra vez a la calle Anda de pata caliente ¿Y ahora dónde fue? Pues a tomarse un cafecito para distraerse un rato Querer con la señora Natalia Pero ella no está en su depa Gracias por avisarme, Clarita Eso me tranquiliza Hasta luego Dice Clarita que Paloma ya está más animada Acaba de salir a una cafetería ¿Qué tiene, señorita? ¿Un flan? ¿Un pastelito? No, no, nada, es suficiente Muchísimas gracias Ay, señorita Paloma Yo quiero pedirle un favor Gracias ¿Podría usted darme un autógrafo? ¿Es para mi mamá? Claro que sí ¿Cómo se llama? Lupe Gracias Qué emoción, muchas gracias Con permiso Aquí ¿Por qué?, ¿no? ¡Los predios! ¿Qué? ¿Qué? ¿Free? ¿De qué? ¿Vail tan goretrúsica ¿ciendo? ¿ drin ¿Vote ¿Vame Lo Tenemos Va rea ¿Vo juntos ¿Dónde vas a ir? Mira Lo menos que me esperaba era encontrarte aquí ¿Esperas a alguien? No, a nadie ¿Puedo sentarme entonces? Sí, claro Aunque no tenía programado este encuentro, puedo dedicarte unos minutos Tal parece que me hicieras un favor Es que desde que no nos vemos has dejado de ser gentil Desde que no nos vemos he dejado de ser muchas cosas Entre ellas, un hombre soltero Me sorprendió tu matrimonio A mí tu viaje sin despedirte De un viaje se regresa A veces Hubieras esperado saber por qué me fui de repente, ¿no? Pudiste decírmelo antes de irte Es verdad, ahí estuvo el error Estoy dispuesto a irte si quieres, Paloma ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Tienes razón Por mucho que trates de justificarte, será inútil Lo sé Me dijo Gerardo que fuiste a buscarme al restaurante Sí, todavía no sabía que te habías casado Debí enviarte una invitación Aunque no pudieras asistir porque... Porque estabas lejos No pudimos prescindir de las ironías, Fernando José Estabas fuera de México con Alex Dorantes Disfrutando de su compañía y de tu éxito como cantante Por favor Es que tenemos que herirnos mutuamente ¿Qué te podría importar mi sufrimiento? Tú escogiste Lo preferiste a él, te fuiste con él No vamos a analizar de quién es la culpa Quizás sea mía Está bien Está bien, lo acepto Pero ahora cada quien Debe hacer su vida de la mejor manera posible Ya Gerardo me transmitió tu mensaje de felicitación Tampoco te importó que deseas que sea feliz al lado de otra mujer Te has casado con ella, Fernando José Es tu esposa Pudiste serlo tú Yo dejé el departamento Hasta me separé de mi hija por ti No lo recuerdes, por favor Pero te pareció poco Te pareció poco, mi amor, y me dejaste solo Pero claro Verte convertida en el centro de atracción de miles de personas Despertar la admiración Deslumbrar a todos con tu belleza Oír los aplausos del público Eso Eso es lo más grande para ti del mundo Por favor, Fernando José Por favor, te lo pido Yo también Yo también sé lo que es la fama El triunfo, los aplausos Pero eso no me embriaga como a ti Ni llena mi vida Siempre hubiera puesto nuestro amor por encima de todo A más Escúchalo bien A más lo hubiera sacrificado No recibiste mi telegrama No me digas que me mandaste un telegrama Lo hice, Fernando José De veras No me crees Por supuesto que no Debes haber estado muy ocupada con Alex Dorantes Con tus presentaciones Demasiado ocupada como para acordarte de mí Tienes razón, Paloma Para qué herirnos Tú te fuiste, yo me casé con otra Ya nada puede haber entre nosotros Ni la más mínima, ni la más pequeña esperanza Ni reproche siquiera Nada Perdóname si te he ofendido, Paloma No importa, Fernando José Adiós, Paloma Adiós 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 Adiós